¿Hay alguna posibilidad de que no te vayas a Inglaterra? No tiene algún sentido que me quede en Turquía, Virce. Honestamente, creo que fue un error regresar. Tenía que regresar hace mucho. Regresar abrió heridas que habían sanado. No pude evitarlo, creí que sería diferente. No, Sureya, no hables de ese modo. No sé por qué dices eso. Y no puedes irte así como si nada pasara. Y no es un error, no puedes olvidar a quien amas. Y bueno, además... Virce, por favor, dejemos de hablar de este tema. Ay, pero Sureya, somos grandes amigas y me importa mucho. Y no quiero que te vayas del país. ¿Cómo olvidarlo y fingir que no está pasando? Bueno, la vida es así. Y es que... La vida nos obliga a tomar decisiones que no queremos, pero tenemos que hacerlo. Aunque nos haga infelices. Sin importar que sea. Lo siento. Mucho.